de la palabra el asambleísta Mario Ruiz. Señora Presidenta, pidiendo mil disculpas, algo pasó aquí en el sistema, por eso se retiró el uso de la palabra. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, efectivamente, las reformas al Código Ambiental que fueron propuestas desde las organizaciones ecologistas, desde las organizaciones civiles, desde los defensores de la naturaleza, desde quienes defendemos y hemos venido defendiendo toda la vida, el agua, la tierra, los páramos, el oxígeno que nos hace tanta falta hoy en día en la ciudad. En esta pandemia, qué triste era ver gente con oxígeno, gente utilizando tanques de oxígeno. Ese oxígeno lo dan los páramos, ese oxígeno lo dan los bosques. Los alimentos que cada uno de nosotros nos servimos en las grandes ciudades se producen con agua, con tierra, sin contaminación. Triste ver cómo quitaron en la Comisión de Biodiversidad las reformas propuestas por las organizaciones ecologistas a este Código Ambiental, sin ninguna respuesta clara. Una de esas reformas era precisamente que se prohíba expedir licencias ambientales a proyectos de extractivismo, cuando estos proyectos de extractivismo amenacen las fuentes de agua, las fuentes de recarga hídrica. Quitaron de esas reformas, excluyeron de las reformas, sin ninguna explicación. Nos dejaron con muchas dudas del por qué quitaron esas reformas. Sin embargo, de eso se aprobó unas reformas del Código Ambiental, estableciendo y cuidando que se garantice la condición de geoparque mundial de la provincia de Imbabura, el único geoparque mundial declarado por la UNESCO del Ecuador. Tenemos 10 años para, teníamos desde que la declaración de geoparque mundial, hay 10 años para que se realice una ley que cuide este geoparque mundial. No lo hemos hecho hasta ahora. Hoy sacan, mediante un veto, esa ley de geoparque mundial, poniendo en riesgo incluso la declaración de Imbabura como geoparque mundial por la UNESCO. Yo les pido, asambleístas, en nombre de la provincia de Imbabura, en nombre del agua, en nombre de la tierra, en nombre de los páramos, no podemos arriesgarnos a que la UNESCO, por no realizar normativa interna que garantice la condición de geoparque mundial, nos quite ese derecho a los imbabureños, nos quite esa condición de geoparque mundial a los imbabureños e imbabureñas. Hoy estamos aquí, dando una muestra al país para dónde nosotros vamos a legislar y fiscalizar. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. La pera no da higos, ni los higos dan peras. Y por eso hoy, los asambleístas que se ratifiquen en ese pedido de veto del presidente, estarán demostrando para dónde están pateando, para dónde están legislando, dándole la espalda al pueblo imbabureño de tener esa condición de geoparque mundial. Muchísimas gracias, señora presidenta.